Música Señores, señores, buenos días, el Servicio Meteorológico Nacional le informa que la tormenta tropical Harvey, allá en lo que es el Caribe, bueno pues se encuentra en tierra, ha estado tocando tierra del norte de Honduras y se localiza a unos 300 kilómetros al sureste de Chetumal, en Quintana Roo esta misma mañana, viaja al oeste a razón de 15 kilómetros por hora, con vientos máximos de 65 y rechas de 85, por tal motivo este sistema afecta el sur de la península de Yucatán y se recomienda, desde luego, se recomienda tomar todo tipo de precauciones a la población del sur de Quintana Roo y de Campeche. Cabe destacar que este sistema se hace acompañar de esta nubosidad, misma que va a provocar precipitaciones de fuertes a muy fuertes y desde luego un poco de holaje en lo que es la costa sur del estado de Quintana Roo. Por el resto del país continúa recibiendo humedad, nubosidad y precipitaciones de nueva cuenta fuertes en el sureste, en el sur, en el occidente de la República Mexicana, moderadas en todo el centro de nuestro territorio y de ligeras a moderadas en el norte, muy aisladas las precipitaciones en el norte de la República Mexicana donde las temperaturas seguirán superando los 40 grados Celsius. Este mismo sábado aquí en la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima, rondando los 25 grados Celsius la mañana, la mañana de 11 a 12 la mínima y el cielo, nuevamente como ha pasado esta semana, de medio nublado, parcialmente soleado a la mañana, nublado por la tarde, con precipitaciones ya después de las 17 horas aquí en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a usted este mismo sábado. Para mayor información síganos usted por la página web del Servicio Metrológico Nacional y por Twitter, arroba huracán con agua.